Muy buenos días, aquí empezando mi mañana con la planchada de la ropa Desde que las niñas entraron a la escuela he estado planchando todas las mañanas Y la verdad que sí me quita mucho tiempo Normalmente yo, bueno en este año escolar me he estado levantando de 5 y media a 5.45 Porque pues tengo que planchar Ya para las 6 de la mañana voy y despierto a Kayla y a Noemi Buenos días, espero que se encuentren muy bien Les cuento que ya tengo un mes que no he grabado absolutamente nada de la escuela Antierro y ayer las niñas cumplieron un mes desde que entraron a la escuela La semana pasada Prissy solamente fue dos días a la escuela porque se me puso enferma Yo también apenas ando componiéndome de la gripa y todo Estoy ya ando muy mormada Pero espero que Noemi y que la no se me enferme El día de hoy andamos empezando nuestro día aquí listos para la escuela Ya Priscila va a ir a la escuela hoy Así que les voy a enseñar más o menos cómo son nuestras mañanas Ya en una rutina Noemi y Prissy aún no se quieren levantar Ya son como las 6.12 de la mañana Kayla es la primera a siempre levantarse De que se van a cepillar los dientes Esta es la pasta que les compré a las niñas La primera vez que se las compro No sé si sea buena o no A ver cómo les cae a las niñas Y la Prissy está usando esta pasta de aquí De Bluey porque a ella le encanta el Bluey También tienen este listo bien Siempre los pongo acá A la jeja cae la Prissy Ella ya por fin se despertó Mira nada más cómo le amaneció el pelo El día de hoy me les pongo que la baña en la noche Y le voy a amarrar el pelo Porque le voy a cepillar sus dientes A ver, no sé amarrarte el pelo Ponte el agua para mí me hijo Que estás haciendo tarde, por favor Tengo agua aquí la boca Tengo agua aquí la boca Normalmente yo siempre le pongo los zapatos a la Prissy Porque es mucho más rápido Y Noemí estuvo batallando para ponerse estos tenis Que son súper difíciles para poner Así que pues mi esposo le ayudó a ponérselos Y van me va a ayudar a servirle cereal a las niñas Nada más que acá es todos los placos que tenemos allá Este es mi último cena porque de semana que entra a trabajar Ya encontró Como dicen A lo que te truje chencha Ya son sus últimos días aquí en la casa Porque ya se va a tener que ir a trabajar Y él me va a ayudar a servir el cereal para las niñas Mientras yo peino a Lonnie y a Prissy Que siento que se lo está haciendo tarde Que la casa se anda arreglando Se anda echando sus cremas Esta crema que está aquí Ahorita anda mucho Que huelen muy rico Miren esta es la tapadera Se llama Sol de Janeiro Algo así Ella está usando la ropa que usó El primer día de escuela Que ustedes vieron la última vez Pero pues ya tiene un mes que entró a la escuela Y otra vez va a usar esa blusa Voy a peinar a las niñas Aquí es donde yo tengo todas sus liguitas Estas ligas me gustan bastante Son así como de tela Y esas me las mandó mi cuñada Laura Muchos saludos para mi cuñada Laura Que vive en Phoenix Que yo creo que está viendo este video Muchas gracias Hoy voy a usar estas chiquitas Para la Prissy Y le voy a poner Aquí también tenemos Más moñitos Esos son moñitos con figuras Aquí hay más moños también Voy a poner este guindol a la Prissy Voy a sacar este Voy a sacar este Voy a sacar este Y su perfume Este perfume lo compré Hace casi dos años en México Y todavía tengo la mitad Me costó 52 pesos ¿Qué hora suena Evan? Seguro ya es bien tarde Como pueden ver Se me estaba haciendo un poco tarde Así que pues me tocó peinar a las niñas Aquí en la mesa En la cocina A veces eso pasa A veces las peino en el cuarto A veces en el baño Pero como digo Hoy me tocó en la cocina Mientras yo estaba haciendo La peinadera a la Prissy Y a la Mimi Mi esposo me ayudó Con las meriendas También me ayudó A guardar las botellas de agua En las mochilas Porque las niñas Tienen que llevar merienda Y tienen que llevar agua Todos los días Le vamos a poner El perfumito a la Prissy Y van a decir Que cuando Prissy Se viene a despedir de ella Que huele bien rico Así la masa Y estas que huele Así estas muñecas Que Ya Estas muñecotas Que tengo yo A Prissy le he hecho Este aceite Que Kayla En el pelo Y le voy a echar también A Mimi Para que le brille Esta es la rutina De todos los días Por ya un mes Mimi quiere un suéter Le voy a traer un suéter rapidito Este de aquí Espérate mami Déjame ver ¿Para dónde se van las girls? ¿Para dónde se van las girls? ¿Ten mocos tú también? ¿Ten mocos tú también? ¿Ten mocos tú también? A ver cuánto comieron las niñas Casi ni comieron Miren nada más Más o menos Casi no Con mi hijo Con mi hijo y mi esposo Él ya va a regresar A trabajar muy pronto Así que pues ya son Sus últimos días Aquí en la casa Con nosotros Desde febrero Que ¡Ah, ah, Camilo! Desde febrero Marcio, abril Mayo, junio Julio, agosto Seis meses sin trabajo Pero pues él andaba trabajando En las yardas Y pues ya por fin Le hablaron de este otro trabajo Que son trabajos en las refinerías Que si ustedes no saben Las refinerías Así que casi todos los hombres O nosotros vivimos Trabajan en refinerías Esos trabajos Son trabajos Muy bien pagados Este Solamente que les quita Mucho tiempo de su vida Son bastantes horas Que tienen que trabajar Mi esposo está acostumbrado A trabajar en sus trabajos Desde antes que yo me casara con él Él ya trabajaba En refinerías Antes cuando teníamos A las niñas chiquitas Bueno, más a Kayla Andábamos para allá Y para acá En California En Cuyapas Christy En Virginia En diferentes lugares Pero pues Ya que las niñas Entraron a la escuela Pues ya decidimos Quedarnos aquí Pues solamente Agarra trabajo Cerca de aquí Pienso yo ya que Él se vaya a trabajar Pues ya voy a poder Agarrar muy bien Mi rutina Porque mientras él está en la casa Siento que mis rutinas Se me descontrolan Como que no Hago bien las cosas Ahorita lo que voy a hacer Voy a recoger esta mesa Y me voy a acostar un rato Porque me duele mucho Mi cabeza He estado mala De la gripa Ya llevo Cuatro días Con el día de hoy Hoy me siento un poco mejor Nada más que tengo Mucho dolor en la cabeza Quiero recoger esto Para que me levante No tenga Esos trastes Ya que me levante De echarme una siesta Pues lavo sus trastes Hoy mi esposo Va a ir a recoger El mandado Lo ordené anoche Tiene que ir por ahí A las 12 Mientras él anda Recogiendo el mandado Yo voy a limpiar El refri Apenas lo limpie Nada más que pues Hay unas cosas Que no están en su lugar Y le voy a dar Una pasada Nada más Pues sí Voy a guardar Los Cheerios También voy a guardar El burro a planchar Y voy a guardar La plancha Que esto que saqué Para peinar A las niñas Este lo voy a poner Aquí donde Keila Tiene sus cosillas También mi cuñada A la hora Les mandó Este a las niñas Y ya la leen Todas las noches Antes de dormirse Porque pues en la mañana No tienen tiempo Porque andan para la escuela Entonces Se lo leen en la noche Noemi tiene uno igual también Así es como Keila Dejó su cuarto El día de hoy Ya cuando ella regrese A la escuela Le va a tocar limpiarlo Yo Hoy no se lo voy a limpiar Así quedó el cuarto De Noemi y Priscila Este le di una recogida ayer ¿Tú quieres ir al baño Camilo? Vamos al baño Vente Déjame apago esta Lamparita Antes que se me Olvide ¿Qué voy? Pues mientras Camilo andaba Por allá afuera Haciendo sus necesidades Yo me puse a recoger La plancha El burro de planchar Y pues a darle una limpiada A esta mesa Que pues cuando uno Entra a mi casa Es lo primerito Que se ve en la cocina Y la verdad Que no me gusta Tener tanto tilichero Arriba de esa mesa Porque si se puede Llegar a llenar De cartas Las llaves De los carros Este Las bolsas Y muchas cosas Entonces no me gusta Que se vea Tanto amontonadero Y pues trato De que siempre La tenga Libre Yo ahora sí Voy a apagar la luz Y me voy a acostar Conmigo otro rato Yo creo Me voy a levantar Las ocho y media O algo así Pues no tengo mucho Que hacer el día de hoy Ayer Trata de limpiar Casi toda la casa Solamente tengo que hacer Mi parte de la casa Allá Mi cuarto Y nuestro baño Y pues limpiar el refri Tengo que lavar toallas El día de hoy Pero eso lo voy a hacer Ya que me despido Estamos a otro día Y mi esposo y yo Vamos a salir A buscar Camas Una cama para Noemí y para Priscila Porque como están Dormiendo en el mismo cuarto Pues queremos Comprarles unas literas Que sería mucho más Práctico para el cuarto De ellas Así que Allá vamos a salir ahorita Vamos a ir a buscar Unas botas Porque mi esposo Va a regresar a trabajar Mi esposo ya me está esperando Que moscuno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Ok, vamos Mi esposo se bajó A agarrar algo En la casa Que se le había olvidado Creo que el primer lugar Que vamos a ir Va a ser a Cavendish Yo solamente he ido A esa tienda Como unas tres Cuatro veces Mi esposo va a ir A buscar unas botas Le puse esta pulserita De las niñas Que me gusta traerlas Porque me recuerda a ellas Y me gusta Siempre recuerda a las niñas Primera parada Vamos a echar gas Porque ya no Tiene gas mi camioneta Aquí vengo Porque la es más barata Y luego Luego me dieron El otro día Estaban gasolinas A 2.70 Y aquí estaba Lleno de gente Como 20, 30 personas Esperando echar gas Y ese día me dieron Mi tarjeta Para que baje 10 centavos ¿El gas? El gas, sí Y andamos en la tienda De botas Huele bien rico A pura piel Creo que todas esas Son como para el trabajo Porque son Steel toe Que son de fierro La parte de enfrente Es diferente Es lo que está más suave Le digo a Iván Que eso está bonita El color de esto Está bonito Pero le gusta Más esa ¿Cómo está conmigo? Es de peanut butter Tú siempre te pones Las botas así ¿Cómo se siente? Estamos usando Pero no tiene ese color No, ese está más bonito Pero ¿Sabes por qué? Porque ese queda bonito Con ese color de pantalones Estas son las que siempre Iban a usar Lo que yo me acuerdo Y luego dejaban Las botas todas Para los lados Todas con chifladas Cuando necesitaban Botas nuevas Como que se gastaba Lo de acá abajo No, las que Iván Siempre usaban Eran así Con tacón Estos Pero que tenían Tacón o no tenían Tacón No, no Estas Toda esta ropa Que se ve aquí Es pura ropa Que usan Contralumbre En las refinerías Está carísimo ¿Esa chamarrita? Sí ¿Se dio? ¿Se dio? 289 Y supuestamente Están clearance O las de clearance Que están más baratas Son por acá También usan Estos overoles Estos contralumbre Miren aquí ¿Enseña estas? En vez de usar De usar pantalones Ajá Las refinerías Overoles Miren cómo son Son así Y son contralumbre ¿Es cuánto cuestan? 90 dólares ¿90? También tienen estos Grandes para el frío Que también Son overoles Están grandísimos Sí, pero queda bien Sí, pero digo Están es para hombres Altísimos Esos Para niñas Para mujeres Pero va también chiquita Para usar para el trabajo Vamos a ver muebles Bueno, más como camas Para las niñas Pero vamos a andar Toda la tienda Mirando A ver qué tienen Me viene a sentar En esta silla Tan bonita Como bien suavecita Carísima 6 mil dólares Puede estar Silla Pero está bonita Esa silla Grandísima En persona Está bien grande Vámonos aquí Es muy carísimo Aquí Una mesa 20 mil dólares Nos vamos a dar El volteón Así como entramos Estos se cierran Así despacito Como si fuera De la cocina Miren Sí, miren Wow La cocina Nosotros Acá puede todo Ay, no, estaría bien Que lo pusieras Nomás esos brackets Nomás esta cosita Este mueble chiquito 2157 De Gummy Mesh Nosotros en esta tienda Compramos nuestra cama Y nosotros Pero eso fue que Hace cuántos años Hace cuántos años Hace años No, menos, ¿no? Hace como unos Teníamos a Prissy Recién nacida Pero no estaba tan caro Como ahorita Ya todo subió Está carísimo Se ve Como en los tiempos De antes Esas camas Vamos a la Ashley Frangich Ya está más Más económico Esta camita Está bonita también Aquí es lo que venimos Las literas Para los cuartos Nomás tienen dos ¿Es todo? Sí Mira, la de abajo Es grande Y la de arriba Es más chiquita Oh, mira Esa camita chiquita ¿Qué le gustaría a Prissy? Está bonita Está bien bonita Esta camita So cute Y miren los conejitos También La colita ¿No te gustas? No, no No Nomás tienen aquí Solamente dos literas Y no nos gustan El color Y Vamos a ir a otra Una que está cerca De la casa A ver si encontramos Este es el que nosotros Tenemos en nuestro cuarto Pero lo compramos En una Otra tienda Pero aquí Solamente que estos Se le caen Estas agarraderas Pero son igualitos Como el que tenemos Tenemos solamente este Y tenemos Ese de ahí Está este sofá Que nos gustó Está bien suavecito Estamos viendo cuánto cuesta ¿Así cuesta? Unos de tres piezas Encontramos estas Que se nos hicieron bonitas Lo único que le doy Van que Creo que me gustaría Que la cama de abajo Sea más grande Como esta de aquí Que esta cama Es más grandecita Le caben dos Y pues arriba uno Pero Al parecer En ese color Solamente tienen esta Está ahí esta Pero se me hace muy No sé Se ve como media Chafilla El material ¿Crees que se ve chafita O no? ¿Esta? Se ve en la blanca No Esta tiene El escalón así Entonces a esta Les gustaría a las niñas Este tipo de escalón Y pues esta Solamente tiene la escalera Así Pero lo que me gusta Es que no están muy altas No sean muy peluigros Pues nosotros No les hemos platicado Pero ya las niñas Empezaron sus Juegos de fútbol Y hoy específicamente Tocaban primer juego Y nos tocó Súper temprano Con lo que merecimos hoy Un arcoiris De lado a lado Yo nunca había visto Un arcoiris De lado a lado Que hermosura Mimi se anda lavándolo Sin sacar afuera El día de hoy Noemi tiene su primer Juego de fútbol Es a las 8 de la mañana Tenemos que estar ahí A las 7 y media Ahorita han logrado Su uniforme Y para que se lo ponga Estuvo lloviendo En la noche Supuestamente ahorita A las 7 Empieza a llover Ya son las 7 en punto Este es el uniforme Que ella va a usar Bueno Este es el color Que ella va a usar Bueno mía Aquí le están poniendo Sus zapatos Que iban de Le compré Messi Le compró De Messi A ella y a Kela Tienen los mismos zapatos Y Camilo está aquí Muy campante Nomás mirando A ver que está pasando Y Pris está comiendo Sereo Y te lo vamos a peinar Aquí donde nosotros Vivimos Que es en el estado De Texas Pues ya está cambiando Más o menos El clima Y como pueden ver Pues hoy amaneció Un poco lluvioso Y también estaba Un poco fresco Está bien lleno ya Es que van a jugar Yo creo que en todos Los fios Va a haber juegos Mira Hay gente tomando café Llegamos aquí Al fio Están las niñas Haciendo sus Shaking En el equipo de Noemi Son puras niñas Y les cuento que Todas las niñas Son de entre 9 a 10 años Y la Mimi Es la más chaparrita De todas ¿Cómo te sientes En tu primer Juego Para tu hija? Bien Está bien el clima Se ve que está muy bien Todo No me tiene nervios ¡Vamos! 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 Guau, Kailai, ¿estás lista? Va a ir a su primer juego de fútbol, ahorita va a entrar a las 12 en pieza, tenemos que estar ahí a las 11 y media A ver, ¿entendés tus zapatos, Messi? Bien ¡Messi! ¡Vámonos! Mimi ya jugó en la mañana, ahora le toca a Kaila Ya está Kaila con su equipo y ahí van llegando más muchachas Estamos en mero solazo, no trajimos sombrías Sombrías Nos trajimos sombrías, es que pensábamos que nos iba a tocar ahí en la sombra, pero no El equipo de Kaila también son puras muchachitas y todas tienen de entre 13 y 14 años Y hay muchachitas que están súper altas Good job Kaila Go Skyler, go Kaila Run, mami Ya, buen trabajo mamá, you took the ball away from one of the best players of mine Ando medio triste porque hoy es nuestro último día con mi esposo aquí en la casa. Ella mañana va a entrar a trabajar. Ya encontró trabajo y vamos a ir a comer. Por última vez, lonche. Después de... Más abril, mayo, julio, julio, septiembre. Siete meses sin trabajo. Siéntate. ¿Basta? ¿Basta? Él ya se acostó. ¡Qué traje de su lado! Kayla fue a la escuela. Acabamos de llegar por acá porque supuestamente no se siente bien y yo la veo perfectamente bien. This Girl. Estos son los chees que le dimos a Camilo ahorita porque trae la boquilla bien hedionda y le toca bañada también. Ya tiene el mes sin bañar y está ya bien apestoso el Camilo. Ya le hice cita para que le corten el cabello, pero eso está en dos semanas y pues también lo van a bañar, pero no aguantaré aquí a dos semanas, es mucho tiempo. ¿Qué sientes que ya mañana te vacías? Muy alegre. Ni me dejas acabar el ceniz. Es que ya sé. Muy alegre. Ya está acabando el calor. Eso va hasta estar mejor. Ya va a entrar después de siete meses y te vas a ir a trabajar que ya te hacía falta. Ah, ya no me hacía falta. Se me olvidó las llaves de la camioneta y tengo que regresar a la casa por ellas. Venimos a comer aquí al Longhorn Steakhouse. Voy a comer estas cosillas de puerto. Bueno, vamos a compartir con Iván porque son bastantes. Él aún sabe el de pollo. Nuestro último lunch. Aquí le falta una de mí y pues de la Prisci porque aquí duerme ella. Y voy a hacer limpieza profunda porque ya le hace falta una buena limpieza al cuarto. Está medio recogido, pero quiero quitar estas cortinas para meterlas a lavar. Como que sí se llenan de polvo. Voy a dar las cortinas porque le voy a dar una limpia a las ventanas también. Y aquí anda, acaba de tender su cama. Que él anda acomodando sus cortinas porque abrió las persianas. Y como entra mucha luz, quiere tapar un poco con las cortinas. Al día de ayer, Kela se puso a hacer limpieza profunda en su cuarto. Esta es la área donde ella se alista, que tiene todas sus cremas. Tiene protector solar, tiene hidratante. Ese se lo acabo de comprar porque supuestamente ayuda con la piel cuando tienes muchos granitos, como en tus brazos. No sé si pueden ver todos estos granitos que tiene ella. Iván tiene así igual, su hermana, su hermano tienen igual. Entonces no sé si será hereditario. Mire que supuestamente esta crema ayuda. Así que vamos a ver qué tal ayuda. Aquí tiene todos sus body sprays, todas sus pulseras. Es el libro que nos lo mandó su tía, su tía Laura, que es hermana de mi esposo, que vive en Phoenix. Y ella se lee ese libro en las noches. Aquí en esta área tiene sus pinturillas, que es máscara para las pestañas y rubor. Todo esto es un rubor solamente y luego las brochitas y este. Acá tiene más pulseras que ella ha hecho. Aquí es su sección donde hace pulseras y las envía, bueno, los sobres. Aquí tiene todas sus cosas para hacer pulseras. Todas sus cosillas para hacer pulseras. Primero día de trabajo, son las cuatro y media de la mañana. Iván ya se anda listando para su primer día de trabajo. Son las cuatro y media de la mañana y después su camisilla, su cachucha, sus pantalones. Aquí tiene su mochila, su casco. Aquí yo le voy a echar el lonche en el termo porque no sabemos si tiene un microondas. Y miren, va a llevar un espagueti. Él hizo este espagueti anoche para su lonche, es Kiro. Y ya lo calenté y se lo voy a poner aquí en el termo. Él está en la lonchera. Voy a tener que trabajar otra vez en la refinería, vamos a hacer una refinería nueva. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos ahí. Dice que dos o tres años, vamos a ver. Pueden faltar las coquitas ceros, aquí no pueden faltar las coquitas ceros. Paquetas de hielo también. Aquí vañando, echando sus cosas, su termo. ¿Lo vas a dar al costado? Sí, sí, tengo que liquearlo. Sí. No lo cerré tan fuerte para que luego se pueda abrir bien. ¿No se tira? O necesitas un forc. ¿Quieres un forc? ¿Naples? Le voy a echar a Iván una servilleta porque como ya va a espagueti, o sea, se le tira. O algo, se le voy a echar una servilleta. ¿Ya le cerrates? Se lo voy a poner aquí. Aquí. ¿Lista? ¿Quieres, pues, es tu casco? Sí, sí. Es un informático. Y así es como se va a ir, Iván, a su primer día de trabajo. Este lonchera es tipo mochila y es mucho más fácil para no traerlas. Va bien cambiado el hombre con sus botas de trabajo que se compró. ¿No? I love you too. Espero que tengas una buena día. Bye. ¿Tienes tu teléfono y tu boleto? Sí. Que Dios lo cuide, lo guarde, lo proteja de todo peligro y que le vaya muy bien a mis honeyvans. Y pues, vamos a ver qué horas son. Son las 4.39 de la mañana y yo muero otra vez acostada. Ojalá que me pueda dormir porque ahorita a las 5.45 me tengo que levantar para alistar las niñas a la escuela. Así que nos vamos a ver. Me quedé dormida unos minutos extra. Son las 6.04. Yo normalmente me levanto a las 5.45. Voy a preguntarle a Kayla cómo se siente porque ayer fui por ahí a la escuela que se sentía mal. A noche le di medicamento. ¿Te ve la garganta? ¿Te quieres quedar hoy o quieres ir a la escuela? Parece que Kayla todavía no se siente muy bien. Así que voy a dejar que se quede hoy para ver cómo se siente mañana. Yo también estuve bien mala. Ya estuve una semana. Te voy a despertar a Nomi y a Priscila. Y a Kayla pues que se vaya a dormir otra vez. Que se duerma. Esto es lo que se van a poner las niñas. Esta es de Nomi. Las calcetas. Esta es de Nomi y de la Priscila. Y esto es lo que se va a poner la Priscila. Con sus tenis. Ahorita lo voy a planchar para que esté listo para ahorita que las levante. Como Kayla no era la escuela, las voy a dejar que duerman un poquito más. Porque solamente tengo que pasar a dejar a ellas dos a ver qué horas son. Unas 6.18. Ahorita a las 6.25 las voy a despertar para que se levanten las dos. Mientras, pues voy a planchar esto. Ya levántate, mimi. Priscila. Come on. Levántense. El sueño tengo yo. Se toca a la Priscila. Vamos a usar su pasta de Blue. Hoy la Priscila se levantó de pocas pulgas. Es que a ella no le gusta que el baño esté muy en un limado. A ella le gusta el baño así. Que solamente es que prendía la luz de ella. Así que así la vamos a hacer hoy. Rápido Priscila porque se te hace la tarde. Mimis y anda echando su crema en su carita. La Priscila también ya la atasque de crema. Vente Priscila. Vamos a cambiarte. Aquí ellas tienen su espejo y se miran ahí. Se echan sus cremas. A la Priscila desde que entró a la escuela siempre la he cambiado aquí en la sala. Aquí la peino. Aquí le pongo sus zapatos. Y Noemi también viene y se pone sus zapatos aquí. No sé qué es lo que tenga en la sala. Pero me gusta hacer todo eso aquí. Ya está así también me para peinarse. La Priscila está lista. Nada más le voy a... Echar su agua. Su botella. Su papá le compró una nueva botella ayer. Porque Pris llegó bien mojada. Bueno, cuando la recogí de la escuela. Estaba mojada porque se le había tirado su agua. Entonces Iván le compró esta. La que tenía ella era esta. Pero no sé por qué se le tiraría. Voy a llenar también una para Noemi. Porque les gusta llevar agua a la escuela. Entonces pues es lo que hablo haciendo ahorita. Les voy a llenar su agua mientras están los guajos para que desayunen. Porque ya van a ser las 7. Aquí están las niñas ya comiendo. Priscila no se quiere comer su guapo. Miren nomás para donde lo echó. Aquí ando alisando la mochila de Priscila. Ven, póntalos. ¿Están limpios? Ajá. ¿Ya acabaste Priscil? ¿Ya lista Priscil? ¿Te ensuciaste la camisa Priscila? Ten Priscil. Ponte la mochila. Madre que se va a la escuela. Se manchó poquito la blusa. Creo el pantalón también. Ahí sí la maestra que viene sucia a la escuela. Todas mis mañanas son muy similares. Llego de la escuela, me pongo a recoger todo lo que se quedó tirado, a guardar que el tostador, a guardar que la plancha. Lo primero que yo voy a hacer, voy a poner frijoles a cocer para la cena. Necesito ir a comprar jabón porque ya se me está terminando. El jabón para lavar trastes, el jabón que uso para lavarme las manos y todo. Antes de ponerme a hacer mis quehaceres, pues como digo, voy a poner los frijoles a cocer y saqué una carne que también la voy a poner en la cazola lenta para no preocuparme de estar cocinando. Como ustedes saben, mi esposo fue a trabajar y quiero que cuando él llegue yo ya tengo la cena lista. También para cuando Noemí y Priscila lleguen, pues la comida ya está lista porque hoy tenemos práctica de fútbol para Noemí. Cada sábado van a tener un juego de fútbol. Espero que mi esposo no se pierdan los juegos porque a él le encanta el fútbol. Yo ahorita tengo un desorden aquí en nuestro pantry. Necesito acomodar. Voy a agarrar el frijol, voy a usar frijol negro para la cena. A ver si esta semana me pongo bien a limpiar allí el almacén. Así se dice el pantry. Kayla se acaba de hacer estas pizzas con unos mini bagels. Los va a meter en el horno porque el air fryer necesito lavar la cazolita porque las usé ayer para la cena. Ok, ahorita ando en mi cuarto, voy a cambiar mi cama y todo. Lo quiero limpiar primero. Aquí tengo las ventanas, subí las persianas porque voy a limpiar bien las ventanas. Voy a limpiar esta parte de aquí porque se acumula mucho polvo. Yo en mi cuarto aún no he puesto cortinas. Solamente tenemos estas persianas, pero como quiera se me acumula bastante polvo. Así que me puse a darle una limpiada a las ventanas, también a las repisas. Como pueden ver nuestras ventanas son de un tamaño más o menos grandecito, pero casi siempre las tengo tapadas con las persianas. Es rara la vez que yo levante las persianas, pero tenemos pensado en comprar cortinas. También me puse a darle una pasada al mueble de la televisión. La televisión también se empolva bastante, especialmente de la parte de atrás. Ya tenemos como dos o tres años con esa tele. Nunca le había quitado el plástico. Se lo voy a quitar porque ya se está como queriendo caer de la parte de arriba. Y ya por último pues me puse a aspirar. Esta aspiradora ya va casi de salida porque a mí se me descomponen todas las aspiradoras. Y el trapeador este se los recomiendo. Es de la marca Beso. Me gusta bastante cómo trapea. Es como que si bofea tus pisos. Llevo casi una hora limpiando este cuarto y nada más. No he terminado. Es que había mucho polvo. Ahorita ando trapeando el piso. Me falta todo este lado. Aquí está atrás de mi cama. Y creo que voy a poner mi cama en esta pared de aquí. No hay mucho donde poner porque ya lo puse en todas las paredes allí. Lo he puesto enfrente de las ventanas. Lo he puesto en esta. Y pues ahorita estaba aquí en esta de aquí. Ahorita que acabe de limpiar el cuarto me voy a pasar al baño de nosotros porque también necesito una buena limpiada. Y quiero alcanzar a limpiar el baño de las niñas. El baño principal que todas usamos. No sé si voy a tener tiempo porque casi ya es hora de ir por las niñas. Bueno, a irme a poner en fila. Y ahora es después que acaba de llegar Iván del trabajo. Hasta el perro me viene a saludar. Se le da gusto al perro. A mi negro. Yo le hablo a mi negro. Anda bien entierrado, bien cochino. Está bien entierrado, bien cochino, papi. Míralo, míralo. Míralo, míralo. No. Míralo, míralo. Lógico. Míralo, míralo.